Bueno, estoy con el orgullo del regional mexicano. Oigan, sí, la verdad, hay que decirlo, porque yo siempre he dicho, los huevos hay que cacarearlos. La neta, sí, porque si no lo hace uno, luego la gente no se da cuenta y son logros y son esfuerzos, es trabajo y es una chinga. Muchas gracias, Tere, muchas gracias por todo el espacio aquí que nos está regalando un honor otra vez por volvernos a saludar. Hace un año que no platicábamos. Más de un año. Desde la alberca en Mazatlán, ¿se acuerdas? Desde ahí yo no los podía cachar, qué cosa. Ya sé, no, y estuvo buena esa entrevista ahí en la alberca. Sí, apenas estaba platicando del bautizo, ya pasó el bautizo. Ya pasó el bautizo, ya hay millones de views, ya hay muchos, muchos boletos vendidos en una gira espectacular. Premios, premios que a lo mejor para gente, hay mucha gente que le ha costado mucho trabajo llegar a un Grammy, como están ustedes ahorita, a un Latin Grammy. ¿Pensaron que les iban a dar la nominación? La neta. Pues no, realmente no. Realmente no, pero cuando confiamos también en el trabajo del estudio, en los arreglos que hizo mi compañera Abraham y todos los muchachos. Es bien importante decirlo. La verdad que lo único que podemos decir que fue un trabajo en equipo. Exacto, pero bien hecho, ¿no? Sí, bien hecho, nos concentramos demasiado, creo que las canciones son muy buenas, tres de las canciones del disco son un bombazo y que nos las corían mucho en el escenario. Y estamos confiados, creemos que vamos a ganar y primero Dios, así va a ser. Porque hay que decirlo, ese álbum salió en diciembre, pero lo que pasa es que fue cuando empezó todo el rollo y entonces no mucha gente se dio cuenta de que ya estaba un disco nuevo, yo sí me di cuenta, por supuesto, de que se habían, la verdad, muchos, muchos compositores, no voy a decir nombres, se quedaron fuera porque ya no había como meter más canciones. Entonces sí fue como un poco complicado porque venían las primeras fechas de los staples, aunque después se tuvieron que cambiar. Pero bueno, la historia es que hoy están con ese álbum y no es de covers. No, no es de covers, de hecho no viene ningún cover, en el disco vienen 12, 13 temas totalmente originales de composiciones de mi compañera Abraham, un servidor, viene también canciones de Espinoza Paz, Horacio Palencia, Eden Muñoz, de hecho de Eden vienen como dos, tres también, que son muy buenas. Y es un discaso, es un discaso, la verdad que nos apasiona mucho, Luciano, Luciano, de hecho una de las canciones, el reemplazo es una de las más coreadas que la compuso Luciano y también Luis Mejía, Iván, vienen varios compositores, también mi compa Beto de Colmío Norteño, el cantante, el primer tema que saca y se lo grabamos nosotros, es otro muy bonito. Es un disco muy variado, pero muy bonito que ha funcionado bastante para nosotros. Y bueno, además, esta gira maravillosa que viene el Madison Square Garden, qué emoción, ¿no? Qué emoción y qué responsabilidad, porque yo hace poco veía a Band MS, fui con ellos y es otro mood, porque eso te lleva a otro nivel. Claro, y como dicen, es la cerecita del pastel, ¿no? O sea, con eso ya vamos a cerrar la gira 2021, estamos emocionados. Fuimos solamente a ver las instalaciones, a ver cómo está el lugar y estábamos sudando, estábamos nerviosos. Entonces, el imaginar llegar ahí y que esté lleno, porque te digo que ya está soldado, ya se cantó el soldado del, gracias a Dios, del Madison Square Garden hace una semana. Entonces, ya se nos hace, ya queremos estar ahí. Ya quieren estar ahí, pero también la gente quiere que vayan a México, ¿es cierto que van a Guadalajara primero? No, ¿quién dijo eso? A un estadio, a un estadio así como muy, muy grande. No, todavía no, no está confirmado nada en México. Pero necesitamos algo grande, ¿no? Vamos a ir, si Dios quiere, estaba en pláticas, teníamos en diciembre el Foro Sol en la Ciudad de México. Ok. Ese ya estaba confirmado, pero no se puede, porque la capacidad es enorme y ocupamos que la gente de México se vacune para poder hacer esos eventos con una magnitud grande. Sí, nosotros, nosotros ya todos estamos vacunados, de hecho, nos acabamos de ponerla de refuerzo hace como cuatro o cinco días. ¿Hace como una semana? Menos, hace una semana. Hace una semana nos pusimos la vacuna de repuesto y... ¿De repuesto? ¿Cómo se dice? ¿De refuerzo? ¡De refuerzo! ¡De refuerzo! ¡Ah, ya! Es la desvelada, Tere, perdón. Te vi, te vi, te vi ahí con el Edén. Sí, andábamos ahí, el Edén, también el caballo, estábamos tomando una cerveza, a las siete de la mañana nos dormimos. Era cumpleaños del caballo, había que celebrarlo. Era cumpleaños y, pues, es un gran amigo, se ha portado, es un tipazo con nosotros, entonces, no lo podemos dejar abajo, tenemos que festejar. Claro, claro, fíjate, a pesar de que están trabajando y toda la gente piensa, no, pues es que tienen tiempo para todo. No, ya no tienen tiempo para nada. Ahorita es algo complicado, realmente, o descansas o sacrificas tu descanso para poder divertirte, que fue lo que pasó anoche. No dormimos, pero valió la pena. Pero nos divertimos. Nos divertimos mucho. Pero se divirtieron. Y ahorita vamos a seguir continuando con más entrevistas y ya no vamos a ir a descansar. Entonces, el 2022, que ya está a la vuelta de la esquina, esperamos ya verlos, entonces, ahora sí, ojalá en el Foro Sol, en Guadalajara, en Monterrey. Primero Dios, vamos a ir, tenemos muchos eventos que quedaron pausados para poder hacerlos allá, pero le repito, tiene que vacunarse la mayoría de la población porque hay muchos eventos que se están llevando a cabo en México, en el país mexicano, pero es con un cupo limitado. Muchos, y ustedes ya, digo, no es sangro nada, pero ya la verdad cualquier, o sea, no, tiene que buscar un lugar grande. Exactamente, claro, no, jamás es un comentario con ego, claro que no, simplemente queremos lo mejor para el grupo y hacer un solo evento, pero con una magnitud, el show completo. Eso tiene que decir, el show que merece para que lleven todo, todo lo que ustedes ponen en un escenario de una arena, ahora de un Madison Square Garden, que lo lleven también a México. Sí, claro, la gente, la gente de México se merece ese show, se merece ese respeto, nosotros ya estamos que se nos cuencen las aves, queremos, queremos ir a México, queremos estar con nuestra gente, pero como dice, tienen que vacunarse, tenemos que, tenemos que hacerlo de la manera más segura, más bien, tenemos que hacerlo de la manera segura. Claro. Nosotros ya, a nosotros no estamos esperando que nos digan, ya pueden para correr para México, pero con el show que la gente merece, un show 100% firme, 100%, que lo que, que lo que vean aquí, lo vean allá y mejor, porque es lo que la gente se merece. Claro, 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 se lo merece. Vamos a estar esperando, muchas gracias, muchas felicidades, son un gran orgullo, de verdad, para el regional mexicano, y se los digo yo que tengo como 5 años en este.